¿Qué está haciendo él aquí? ¿Qué hace? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lárgate! ¿Cómo has podido venir? ¡Fuera de aquí! Te lo advierto, si no te vas, te juro que te golpeo. ¡Sal! ¡Fuera de aquí! Lo siento. ¡Te dije que te fueras! Perdóname, no puedo vivir con esto. ¡Que Dios te maldiga! ¡Vete al infierno! ¡Que Dios te maldiga! Tranquila, Fatmagul. ¡Fuera! ¡O llamo a la policía! Estaba borracho esa noche y no era consciente, no recuerdo lo que hice. ¡Cállate! ¡Te voy a matar! ¡Rani, detente! Quiero estar muerto desde esa noche. ¡Suéltame, Bukhades! ¡Espero que te mueras! ¡Rani, basta! Piensa de mí lo que quieras, pero Gerim no abusó de ti ese día. ¡Créeme, Fatmagul! ¡Kerim no te hizo daño esa noche! ¡Rame! 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 ¡Escúchame! ¡No! ¡Detente! ¡Ándate! ¡Quieres que te maten! ¡Violador! ¡Animal! ¡Kerim no te tocó! ¡Les hicimos mal a los dos! ¡Él asumió nuestra culpa! ¡Vete, vete! ¡Déjate! ¡Fatmagul, me odio a mí mismo! ¡No puedo soportarlo! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Ya se fue! ¡Rami, basta! ¡Rami! ¡Rami! ¡Se acabó! ¡Enciéndate! ¡Rami, entra a la casa! ¡Ya basta de eso! ¡Lo voy a matar si vuelve a nuestra casa! ¡Lo voy a matar! ¡No puede venir a nuestra casa! ¡Es un descarado! ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está? ¡Fatmagul! ¡Mamá, ¿qué pasó? ¡Vete a la cama, Murat! ¡Anda! ¡Tranquila! ¡Mi sombra ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Se ha vuelto loco! ¿Por qué vino aquí? ¿Qué le pasa? ¿Acaso no lo entiendes? ¡Él lo envió aquí! ¿Quién? ¿Cómo pudo? ¿Qué clase de persona es? ¿Que Kerim lo envió? No lo creo. ¿Por qué vino justo esta noche, Mukadés? Apuesto que él lo llamó y le dijo que hablará conmigo. No lo haría. Kerim, ¿alguna vez se reunió con todos? ¡Él solo quiere engañarme! ¡Lo hizo para convencerse de que es inocente! ¡Se humilló aún más! ¡Él ya no vale nada para mí! ¡Nada! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo podía humillarse tanto? ¿Cómo pudo ser tan egoísta? ¡No lo puedo creer! ¡Gracias! Por favor, cálmate, Semse. No puedo soportar perderlo. No lo vamos a perder. Ay, Dios, por favor, que se recupere. No lo dejes solo. Iré a ver cómo está Lema. Está bien, me quedaré aquí. Ay, Dios. Selim, ¿dónde está? Está hablando por teléfono. Los doctores dicen que aún está inconsciente y está en riesgo vital. Ay, Dios, ay, Dios. ¿Está en cirugía en estos momentos? Sí, están tratando de evitar la segunda hemorragia interna ahora. Estúpido. Conducía borracho de nuevo, ¿verdad? No había bebido la noche anterior, pero creo que iba rápido. De alguna manera chocó contra esa pared. La policía dice que va un intento de suicidio. No hay marcas en la carretera. No creen que haya perdido el control. Yo sabía que se iba a meter en algo malo. Este tipo nunca aprende. ¿Cuándo llegas, tío? Ya que estoy aquí, voy a pensar en algo. Acabo de salir del aeropuerto. No vengas al hospital. No, me voy a casa. Avísame cuando termine la cirugía, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Cómo está Leman? Está en shock. Se desmayó de nuevo, le dieron ansiolíticos. Todo es mi culpa. Todo es mi culpa. Él quería morir, es mi culpa. Mi hijo quería morir por mi culpa, por mi culpa. Mal quería morir. Shh, tranquila, Leman. Todo es mi culpa. Cálmate, por favor. Es mi culpa. Es mi culpa. Mi culpa. ¿Con quién hablabas? Con mi tío. Llegó a Estambul. Espero que no venga aquí. No, se va a su casa. Diga, señor Erdogan. Hola, Ismael. ¿Qué pasa? Seguí todas sus instrucciones. Se solucionó. La chica está contigo. Azo está conmigo. Ahora la llevo a su casa. Bien. Oye, ¿tuviste algún problema con el dinero? La negociación no duró mucho. Pagué lo que debía. No saben quién eres, ¿verdad? Usted no se preocupe, señor. Yo me ocupé de todo. ¿Tuviste cuidado? Todo salió bien. No hubo problemas. De acuerdo, Ismael. Pide tu deseo. Hiciste un gran trabajo. Hice mi trabajo, señor Erdogan. Gracias. Me tengo que ir ahora. Llámame cuando hayas terminado. Sí, lo llamaré. Terminamos. La cirugía salió bien. Gracias a Dios. Ahora está en cuidados intensivos. Esperemos que todo vaya bien. Así que ya se encuentra mejor, ¿verdad? Todavía existe riesgo, pero creo que lo lograremos. Trabajaremos duro para que no tenga ninguna secuela. Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona en las próximas horas. ¿Y hay riesgo de que pierda la vida? Por desgracia. Además del daño, su pulmón izquierdo está perforado debido a la fractura de costilla. ¿Puedo entrar a verlo? No todavía. Por favor, doctor. Les informaremos de su situación cada hora. Pero las visitas no están permitidas. Bueno, con permiso. Vamos, Semsy. Siéntate. Voy a llamar a Aleman para contarle. Está bien, querida. 但是... Gracias, amor. ¡Gracias, crack!